Álvaro, cuéntenos qué es lo que se está empezando a realizar o reactivando aquí en la ciudad de Diriamba, en este costado del estadio de Diriangén. Bueno, estamos con la segunda etapa de la construcción del complejo deportivo Cacique de Agen, el cual tiene una inversión de 6 millones y medio de córdoba, 7 millones pues en total, como segunda etapa de lo que se comenzó a ejecutar el año anterior. El proyecto consiste en la construcción de dos canchas múltiples, con su mallado y su gradería para ambas canchas, además de culminar las pistas de atletismo con una longitud de 520 metros lineales, esa que en dos vueltas a un kilómetro corriendo, con tres pistas, o sea, para tres carriles. También contiene el equipo de gimnasio, también con su gradería y su plinco, además de una pista para skatepark, para los jóvenes que se mantienen en el parque, practicando esta disciplina y que no es lugar para realizarlo. Paralelo al proyecto, vamos a hacer en esta misma ubicación el gimnasio comunitario, alrededor de seis máquinas de ejercicio al aire libre, esto con un costo de 900 mil córdoba. Planificamos finalizar a mediados de octubre para estar inaugurando y creemos que la satisfacción de la población va a ser grata. Este es un proyecto aparte a lo que se pretende hacer con el Estadio Cacique o va en conjunto, es una unión de estos dos. Bueno, por la orientación del compañero presidente, compañero Daniel Ortega, pues que es darle deporte a la población, además la preocupación del estadio municipal, son ambas direcciones es parte del complejo deportivo, pero este proyecto de las canchas se llama complejo deportivo y lo de la iluminación viene en este año pero con otras fuentes. Nos decía que también se va a buscar como hacer todo lo posible para que lo que es el perímetro o donde va a estar ubicada la pista de atletismo, cuente con iluminación y que la gente pueda venir a practicar este deporte a cualquier hora. Estamos contemplando la iluminación de las canchas, la iluminación de la pista, alrededor cada 30 metros su foco, para que ilumine, además de la área de skatebol, para que vengan en la noche a practicar el deporte. Específicamente las canchas que van a ver aquí ubicadas son de fútbol, de voleibol, baloncesto, contarnos y si es fútbol, ¿qué tipo de drama estarán utilizando? No, es multiuso, por eso es para balompié, es fútbol sala, fútbol sala y las medidas pues están, estamos de acuerdo a las medidas de fútbol sala, fútbol rápido y pues como es que en la misma cancha se pueden meter los aros y se dejan las espelas en los tubos para voleibol. ¿Con su gradería? Con su gradería, o sea, tenemos una gradería con dos caras para ver a ambas canchas. ¿Cuántas noticias? Estas graderías son para 120 personas alrededor, y para el ciento de plástico y techada.